Y sí, así como están viendo, hoy toca hacer esta deliciosa receta de tortillas de harina. Esta es una receta un poco diferente porque vamos a usar una máquina para amasar en vez de nuestras manos. A veces estamos ocupados, así que es bueno ayudarnos con nuestros instrumentos de la cocina. Aparte les va a encantar porque en vez de manteca vamos a estar utilizando mantequilla, que es lo que le da un sabor inigualable. Miren qué tal, yo me lo comí con unos frijolitos con chile. Ahora sí, vamos a pasar a los ingredientes. Yo utilicé 4 tazas de harina, harina de todo uso, media barrita de mantequilla. Asegúrense que sea mantequilla, no margarina. Una cucharada de sal, media cucharada de royal. Y mi receta se llevó una taza y un cuarto de agua muy caliente. No tiene que estar hirviendo, pero sí tiene que estar muy caliente. Como pueden observar aquí, mi mantequilla ya la tengo derretida. Y ahora sí, en el bowl de la batidora vamos a agregar todos los ingredientes, excepto el agua. Cuando terminemos de agregar los ingredientes, entonces los vamos a llevar a mezclar en la batidora. Es muy importante utilizar este accesorio. Este es el que se utiliza para masa. Como ustedes pueden ver, yo aquí estoy mezclando todos los ingredientes primero. Vamos a utilizar la velocidad media-baja. En este caso yo lo tengo en el número 4. Aquí parece que está demasiado rápido, pero es el efecto que le puse a la cámara para que el video no durara tanto. Cuando nuestra harina tenga este concepto como arenosita, es hora de agregar el agua muy caliente. Vamos a ir agregando el agua caliente poco a poco, en pocas cantidades, para darnos cuenta de cuánta agua necesita nuestra masa. Y seguimos amasando a velocidad muy baja. Y miren, ya cuando el bowl está limpio, eso quiere decir que nuestra masa ya está. Este proceso no dura más de 3 minutos. Nos ahorra muchísimo tiempo, mientras tanto nosotros podemos estar cocinando o haciendo cualquier otra cosa. Y si se fijan, no utilicé más de una taza y un cuarto de agua. Como la masa ya está lista, ahora la vamos a pasar a una superficie plana y la vamos a suavizar. Vamos a decirlo con las manos rápidamente para hacer unas bolitas y dejarlas reposar. Ahora el siguiente paso es porcionar la masa. Vamos a tratar de cortar del mismo tamaño. A mí me salieron 12 bolitas de 4 tazas de harina. Se me está dificultando un poquito mostrarles cómo se hacen para que queden más o menos uniformes. Por el hecho de que yo estoy grabando con una mano y con la otra las estoy haciendo. Espero y puedan ver el video para que se den una idea. Ya que terminemos de hacer los testales, porque ya no se llaman bolitas, ahora se llaman testales, los vamos a meter a una bolsa y los vamos a dejar reposar un rato. Esto es para que cuando usted haga sus tortillas no se le encojan. Y mientras tanto, miren que tengo aquí unos deliciosos frijolitos de la olla. Los vamos a hacer refritos. También estoy cocinando un pastel. Ya lo terminé de hornear. Y pues bueno, ahora los estoy guisando utilizando aceite muy caliente. Ese es el secreto de que quedan deliciosos. Ya aquí usted sabe si le agrega queso. Si se los come así, les pone chile. El caso es disfrutarlos. Y bueno, ahora sí nuestra masa ya reposó. Vamos a proceder a hacer las tortillas. Yo utilizo un poquito de harina para espolvorearlas. La verdad se me dificulta hacerlas sin la harina en polvo. Y como pueden ver, sigo con una mano. Pero ahorita va a llegar mi camarógrafo estrella a ayudarme. Y ya van a poder observar un poquito más el procedimiento. Es muy fácil hacerlas. No tienen que quedar perfectas. Como diría alguien, no entran rodando. Ahora vamos a cocinarlas. Para esto ya tenemos el comal muy caliente. Podemos tenerlas de un minuto, dos minutos por lado. Esto de aprensarlas a la segunda vez es opcional. A mí me encantan. Me encanta como saben así aprensadas. Utilizas un trapo, un limpiador de cocina que esté limpio. O un pedazo de papel. No importa. Recuerda, recuerda como dos minutos por lado. Justo cuando empieces a ver como estas burbujitas, es que ya tienes que voltear la tortilla. Miren, ¿a poco no se ve bien hermosa esta tortilla? No, si estuvieran aquí, el aroma es indescriptible. Está delicioso. Y así vamos a continuar hasta terminar de cocinarlas todas. Además, recuerden que a mí me salieron 12 tortillas. Y pues sí, así es de fácil hacer tortillas de harina. No es ninguna ciencia. Y por qué comprarlas si de vez en cuando las podemos hacer y disfrutar de algo tan delicioso. Miren cómo se esponja tan rico. Ahora sí, terminé las tortillas y vamos a disfrutar. Vamos a pasar a la parte buena. Las vamos a comer con frijolitos y chile curtido. También en casa, por supuesto. Y yo les voy a contar algo. Siempre que en mi casa hay tortillas de harina recién hechas, es porque cocí frijoles. O cuando cocí frijoles, es porque va a haber tortillas de harina. No sé, es algo que nos gusta. Es una tradición que tenemos. Y sabe riquísimo. Y no falta nada. Y si esta receta te agradó o se te antojaron las tortillas, te agradezco que me regales un like, que te suscribas a mi canal para yo poder seguir subiendo más recetas como estas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!